Y hablando de la piel, hay quienes aseguran que los tatuajes deben retocarse porque también se decoloran o borran conforme avanzan los años. ¡Mito o realidad! Se los hemos venido platicando a lo largo del programa. Existen muchas creencias sobre los tatuajes, que si son malos para nuestra salud, que si son del diablo, que te duran para siempre, que hay zonas del cuerpo donde duele más que cierto. Para saber si esto es mito o realidad, está con nosotros el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Dani, gracias Leo. ¿Tú tienes tatuajes así rapidísimos? No. ¿Por algo será, muchachos? Tú y yo sí tenemos varios tatuajes en el alma. Este me gustó, pero esa es otra historia de desamor que luego contaremos. Bueno, y si son muchos mitos y realidades, la gente en las redes sociales nos está preguntando muchas, muchas preguntas y nos vamos justamente con la primera pregunta. Vamos a ver, los tatuajes hay que cuidarlos de buena manera, hay que tratarlos de forma diferente. Bueno, claro, un tatuaje es aplicar tinta en tu piel, entonces es una herida controlada que hay que evaluar los cuidados que debes de tener para no infectarlo. Sí, claro. Y también ese tatuaje hay que evitar hacer láseres para depilación, por ejemplo, porque si no también te lo puedes llevar. Claro, entonces los tatuajes son de por vida, mito o realidad. Los tatuajes son de por vida, es una realidad, así es de que hay que evaluar muy bien cuándo y qué nos vamos a tatuar.